Pati Chapoy estaría al tanto de donde se encuentra el cuerpo de la mamá de Luis Miguel te lo contamos todo hoy en Famous Close Up ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Famous Close Up tu espacio favorito para enterarte absolutamente todo lo que está pasando con la farándula de México aquí tú y yo sabemos que la serie de Luis Miguel pues conmocionó a más de uno la historia de este cantante pues fue bastante intensa y más de uno se identificó con ella muchas personas crearon una cercanía la cual puede llegar hasta intrometerse un poco en la vida del cantante ¿Y por qué te digo todo esto? porque Pati Chapoy pues estaría tomando ciertas atribuciones que quizás para la familia de Luis Miguel no estarían muy contentos Pati Chapoy a través de Ventaneando desenterró uno de los momentos más dolorosos una de las circunstancias más dolorosas para el cantante Luis Miguel y es que Pati Chapoy confirmaría que ella sabe dónde está el cuerpo de Luis Miguel y que de hecho los mismos hijos de Marcela Visturi pues estarían conscientes de que su madre ya no tiene vida y que estaría enterrada en algún sitio de este mundo a lo cual evidentemente se sobresaltó Pedro Sola e inmediatamente le preguntó que si ella sabía dónde se encontraba pues la madre o mejor dicho el cuerpo de la madre de Luis Miguel a lo que ella respondió pues que básicamente si lo supiera no se lo diría este comentario pues estaría afirmando que ella sabe algo pero que rotundamente lo podría confirmarlo ante los medios públicos ¿Ustedes qué opinan al respecto? Sabemos que esta situación con Marcela Visturi pues en múltiples ocasiones ha desatado pues a la multitud hablando acerca de lo que realmente le pasó a Marcela Visturi quien desapareció en 1986 de forma misteriosa Marcela Visturi fue una de las impulsadoras principales para darle apoyo a Luis Miguel a que creciera profesionalmente en el mundo de la música de hecho ella y su esposo el padre Luis Miguel pues serían los principales quienes de alguna forma trabajaron en esta carrera de Luis Miguel y ella exactamente era la persona que le confeccionaba los trajes al cantante pero esta mujer de un momento para otro simplemente no dejó rastros y ya nadie supo de ella Luis Miguel estaba en uno de los momentos más épicos de su carrera y esto le causó un dolor y un vacío enorme del cual hasta el día de hoy no se ha podido recuperar hay muchas personas que quieren ganar fama a raíz de esta situación tan dolorosa que vivió la familia del cantante y pues que en múltiples ocasiones se han pronunciado al respecto una de estas personas pues es básicamente alguien de la familia llamada Flavia quien es prima de Luis Miguel y ella salió ante los medios de comunicación afirmando de que la madre de Luis Miguel no estaría muerta y que ellos realmente sí saben el paradero de Marcela ya que ella estaría internada en un hospital de rehabilitación porque cayó en las calles es decir estuvo deambulando de alguna forma como indigente por muchísimo tiempo y esto le habría causado un gran impacto o choque mental del cual ella no se pudo recuperar y la forma y la familia para esconder esta situación pues fue simplemente internándola y que no se supiera absolutamente más nada del tema a esto se le sumó una de las personas más cercanas a la carrera de Luis Miguel la esposa del manager actualmente fallecido quien dijo que esta mujer lo que estaba intentando era causar un show mediático el comentario que ella hizo fue el siguiente Marcela Basteri está muerta Luis Miguel tiene todo el informe y él lo sabe indigna que se haga todo este circo porque es un circo mediático donde están especulando no sé qué porque no entiendo el cariño que dicen que le tienen a una tía que no vieron hace 30 años que no la conocieron y que realmente conocen a Luis Miguel este fue el comentario pues quien le hizo la esposa del actual fallecido manager de Luis Miguel evidentemente es una situación bastante complicada y también pues sabemos que este tema ha sido controversial al punto de que muchas personas hicieron viral una fotografía de una mujer que tenía un parecido muy impactante al de la madre de Luis Miguel afirmando que ella estaría viva y que estaría actualmente radicada en Argentina nadie realmente confirmó que esto fuera cierto pero es algo que se está moviendo en las redes sociales hasta aquí llegamos el día de hoy me encantaría saber qué opinas aquí abajo en los comentarios si estás de acuerdo con lo que hizo Pati Chapoy o si realmente le creerías a la prima Flavia Merci nos vemos en una próxima oportunidad y no te olvides de suscribirte aquí abajo